Bueno, buenos días a todos. Primero quiero darle la bienvenida a Enisa y a José Bayón a la sede de la EOI y agradeceros que utilicéis la sede de la EOI para presentar el estudio de impacto, es vuestro décimo estudio de impacto sobre lo que hace Enisa y uno de los elementos más importantes que es impulsar el emprendimiento en toda España y conseguir que nuevos proyectos de personas, ilusiones de diferentes colectivos y de todo el territorio y también llevando uno de los objetivos del gobierno de España que es el reto demográfico e impulsar ese crecimiento económico de forma universal y equilibrada, pues que lo estéis haciendo. Y este décimo estudio también para nosotros es relevante porque la EOI nos queremos convertir en un centro de pensamiento y para ello necesitamos este tipo de estudios y que sean referente y que utilicéis nuestra sede para ello. Agradecerte Pepe en este caso el que participéis hoy aquí y que Enisa sigue utilizando esta casa y que se convierta en la casa de vuestros estudios para que la EOI se convierta en ese referente que queremos y que se convierta en la escuela de negocio de referencia a nivel europeo y también internacional. Y muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias Juan, querido director. Estamos encantados de estar en la EOI. La verdad es que, bueno, venimos siempre, siempre que podemos y en realidad es nuestra casa hermana, ¿no? Pertenecemos al mismo ministerio, a la misma Secretaría General de Industria y PYME. Nos encontramos como en casa y como bien has dicho, compartimos muchos objetivos, ¿no? Muchos objetivos como administración pública, en nuestro caso impulsando el emprendimiento, la financiación, vosotros impulsando todo lo que es el conocimiento. Eso es la escuela decana en todo lo que son los másteres de organización, pero tenéis además otras muchas funciones en las que sin duda somos complementarios. Para Anissa realmente es un placer y además una necesidad presentar este estudio. Lo hacemos, como bien decía el director de la EOI, desde hace 10 años, lo hacemos con nuestro profesor, nuestro catedrático, José Martí Pellón. Es siempre un placer trabajar con él y lo más importante de todo es la trazabilidad, el saber qué ha ido pasando durante estos 10 años. Es una foto fantástica de cómo ha evolucionado el emprendimiento en España y una foto con datos. Siempre utilizamos mucho, yo utilizo mucho este estudio dentro y fuera del propio ministerio, de la propia administración, de Anissa, porque realmente es la evidencia de la utilidad de un instrumento público que es el préstamo participativo de la entidad. Impulsar el ecosistema emprendedor, impulsar el ecosistema innovador y conseguir que sea robusto es sin duda fundamental para generar un valor económico y visibilizar el capital humano y transformar el modelo productivo como está haciendo en este caso el gobierno y las instituciones y organismos que dependemos de la administración general. Estudiarlo, saber cuáles son los datos, cómo ha evolucionado, es fundamental también para seguir avanzando y para saber realmente qué tenemos que mejorar, qué podemos mejorar y qué podemos hacer. Sí que tengo algunos números, aunque por supuesto le corresponde al profesor, a Martí Pellón, presentar el estudio, pero me parece que es fundamental decirlo y lo quiero decir. El estudio se realiza entre los años 2005 y 2018 sobre 5.189 empresas y por ejemplo nos da como dato que esas empresas han creado 13.827 puestos de trabajo, una cifra que se amplía a casi 31.000 si extendemos el análisis hasta 2020. Por lo tanto es un impacto directo, real, tangible, medible y que sin duda tiene una grandísima importancia para nuestra sociedad. Además me parece que también es muy interesante decir y repetir que ya se ha recuperado prácticamente el 60% de la inversión, de una inversión que hacemos sin pedir aval ni garantía y por lo tanto pues tiene, si me permiten, doble mérito recuperarla en este tiempo. Multiplicamos casi por 13 la inversión, este préstamo tiene un efecto multiplicador de 12,9 veces el importe prestado y si nos vamos a activos y materiales casi tres veces, por lo tanto creo que es evidente e indiscutible la utilidad que tiene. Y si luego además nos vamos a cuestiones más mundanas pero también muy medibles y muy importantes como es el IRPF, la cotización a la seguridad social, etcétera, el préstamo en ISA es un superávit para el Estado. Por lo tanto estamos muy orgullosos de este trabajo que como en ISA llevamos haciendo 20 años, 7.200 empresas, 8.250 préstamos y 1.260 millones ya prestados y sobre todo, sobre todo y lo más importante casos de éxito como el de Iván y María que van a estar después y que son sin duda lo más bonito y lo que más nos anima a seguir. Y sin más pues yo creo profesor que te dejamos para que nos cuentes el estudio. Muchas gracias José por la confianza que habéis depositado en mí y en mi equipo durante todos estos años y yo encantado de aportar referencias que permitan poner en valor iniciativas públicas que no siempre es el caso, muchas veces se hacen iniciativas públicas sin mucha meditación de los efectos y sin ningún seguimiento de los mismos y en este caso lo que se ha pretendido es que desde el principio se haya realizado una labor de seguimiento importante que va aumentando cada año el impacto y va aumentando cada año el universo de empresas al que hay que seguir porque de las 7.000 y pico todavía no han pasado los años para poder analizar su efecto y de momento estamos en las 5.000 y pico pero vamos cada año vamos añadiendo más y poco a poco esperamos que eso nos permita que eso nos permita poder empezar a valorar ya pues un número muy significativo de empresas que como has comentado no solamente permite generar un impacto concentrado en un grupo de empresas sino que está permitiendo generar un ecosistema de empresas que luego reciben financiación por otros medios y que permiten una natalidad y un crecimiento inicial de empresas que no vivíamos hace solo 10 años entonces vamos a empezar con la… no sé si le he dado al… creo que le he dado al… no le he dado al adecuado a ver si está… no este no… ahora está aquí vale si pues como comentaba vamos a tratar de un instrumento que está buscando resolver no resolver sino poner un poco de… alguna media solución para un problema que en España es especialmente acusado y es que nuestra… nuestra estructura empresarial está fundamentalmente formada por pymes y yo diría más por micropymes y eso no nos permite crecer como país ni nos permite competir internacionalmente si no conseguimos que esas empresas no solamente nazcan sino se desarrollen posteriormente y las razones son especialmente… están especialmente marcadas por la realidad especialmente en el caso de las empresas nuevas una empresa nueva si va a un banco a pedir un préstamo a largo plazo no se lo van a dar salvo que lo asegure con su propio patrimonio y en nuestro país lamentablemente y prácticamente en casi ningún país del mundo existen mercados organizados o que admitan papel que metan acciones de empresas recién creadas entonces desde el siglo pasado mitad siglo pasado surgió un instrumento que es el capital riesgo y a partir de él se han desarrollado otros y esos instrumentos si bien son muy útiles y se ha demostrado su utilidad y yo he analizado y sigo analizando porque yo entré en la actividad de préstamos participativos viniendo del capital riesgo se han desarrollado herramientas importantes pero que lamentablemente afectan un porcentaje muy pequeño de la población de empresas que hay en un determinado país porque para que entre un profesional de capital riesgo tiene que cumplirse unas características que es difícil que se cumplan inicialmente en las empresas que se desarrollan en nuestro país y por otro lado la entrada de estos instrumentos implican entrada en capital y la entrada en capital supone una valoración de la empresa y por eso una dilución de los accionistas originarios y esta es otra cosa que hay que cuidar porque dada la incertidumbre especialmente en un país pequeño como es España esa dilución es elevadísima por la incertidumbre elevadísima que va a tener ese negocio y en un proyecto de empresa que tenga expectativas de altísimo crecimiento no debe permitir que la dilución sea muy muy elevada en los primeros estadios se producirá después necesariamente cuando entren fuertes inyecciones de capital pero no es bueno que sea una dilución fuerte, demasiado fuerte en los primeros estadios y frente a este problema o este vacío de mercado el sector público hasta ahora ha respondido con subvenciones o también parcialmente con garantías de préstamos a largo plazo a través del sistema financiero tradicional el primer sistema no me gusta nada, me gusta más bien poco porque no hay una recuperación de los recursos públicos y porque la asignación se produce por un criterio, siguiendo un criterio administrativo y eso tampoco me gusta. Algo parecido ocurre con las garantías de préstamos y bien son muy útiles y han sido especialmente útiles durante la pandemia son instrumentos que son un paliativo de la financiación por recursos ajenos a medio y largo plazo pero como digo es un paliativo y tampoco se asigna por criterios de mercado por eso la alternativa de préstamos participativos me gusta porque en primer lugar permite modelar el coste para la empresa a través de dos componentes un componente que sería un interés variable pero que es constante durante toda la vida del préstamo y no es demasiado costoso y después otro segundo que solamente entraría en el caso de que la empresa llegue a alcanzar beneficios por otra parte no es un préstamo puro, es un préstamo que es de último rango, de último recurso y está subordinado a todos los demás por lo tanto la empresa lo puede considerar casi como capital a efectos de análisis financiero cuando va a buscar dinero de un banco y de hecho uno de mis trabajos académicos va en esta línea de demostrar que las empresas que han recibido en ISA después más fácilmente han conseguido préstamos a largo plazo del sistema financiero tradicional pero también requiere un compromiso del emprendedor porque el emprendedor tiene que complementar una parte de la inversión con lo cual tiene que demostrar una apuesta por su proyecto y eso supone un alineamiento de intereses con el prestamista que en este caso es en ISA o sea que en este caso no hay una asignación administrativa sino que hay un proceso de selección y hay que destacar que son las conclusiones del estudio que en ISA ha adquirido un conocimiento en el proceso de análisis al analizar miles y miles de iniciativas de las cuales unas se financian y otras no por lo tanto tiene un conocimiento muy extenso de empresas de muy distintos sectores porque en eso es absolutamente amplio el abenico de sectores en el que se invierte y aparte de eso también en ISA ha analizado a posteriori cual ha sido la evolución de esas estimaciones de evolución que había hecho antes de hacer el préstamo y compararlo con la realidad después y la ventaja fundamental para mí es que tiene un elevadísimo impacto económico-social porque estamos cubriendo la restricción financiera que sienten las pymes, las pequeñas y medianas empresas y eso les permite dar el salto para poder crecer y al crecer ya generas impacto en todos órdenes en empleo, en ventas y con el efecto que eso tiene fiscalmente que también analizamos ya desde hace tres años y en paralelo frente a otros instrumentos que se han utilizado por el sector público además de las subvenciones y las ayudas para hacer el préstamo del sector privado tienen menos coste de gestión por ejemplo que el capital riesgo público el capital riesgo público ha demostrado que está muy encorsetado en determinadas regiones en determinados sectores y que demuestra una limitación fundamental que es la dificultad para desinvertir porque ahí entras en capital y como entran en sectores y en empresas que no van a crecer tanto inicialmente luego la salida es muy complicada y se enquistan en las carteras con unas empresas que van bien o mal pero las que van bien incluso no se pueden desinvertir y rotar el dinero hacia otras y luego por último pues esta herramienta será por el alineamiento de intereses, será por la buena selección pero en cualquier caso el porcentaje de fallidos es inferior a la media que se observa en operaciones de capital riesgo por lo tanto en este informe vamos ampliando el espectro de empresas a estudiar lo que se busca es ver cómo afecta la existencia de ese préstamo al crecimiento de las empresas que han recibido el mismo y después también como objetivo secundario hace tres años como dije antes queremos ver el efecto inducido sobre recaudación fiscal a escala global de toda España, de todo el territorio nacional el ámbito analizado va aumentándose cada año, este año ya hemos incorporado, en este estudio hemos incorporado las inversiones, los préstamos del año 2018 y de distintos programas a los que para años siguientes tendremos que añadir más, tenemos dos programas que se han iniciado en 2022 y el análisis se hace con dos perspectivas una a medio plazo que es tres años y otra a término que es hasta el último año disponible viendo cómo evolucionar esas empresas hasta dicho año para eso nos fijamos primero en crecimientos absolutos para ver el conjunto cómo ha afectado pero en segundo lugar también queremos ver si esos crecimientos no están afectados solamente por uno o dos empresas que han crecido espectacularmente pero el resto ha sido un desastre entonces buscamos también que estadísticamente haya un crecimiento individual significativo del conjunto analizado a pesar del alto número de fallidos que se van a esperar en este tipo de compromisos así que del conjunto de préstamos total de ese periodo de análisis que son 5.828 en 5.189 empresas hemos conseguido información relevante en 4.288 que representa el 82,6% de la población no está nada más, nada mal y que recibieron 822 millones en total aquí hay que decir que estos 822 millones se ha analizado no solamente el préstamo inicial sino préstamos que esas mismas empresas han recibido hasta el 2020 para que esa explicación de crecimiento no esté sobrevalorando el impacto de los préstamos originales sino conseguir el préstamo global que han recibido todas esas empresas o sea que no son comparables los 847 millones recibidos por el colectivo con los 822 porque esos 822 incluyen préstamos del 19 y 20 de empresas que hemos podido considerar en nuestro estudio en cuanto a la descripción de esta muestra el 75% eran empresas de reciente creación y acumulan ya más de la mitad del dinero, el 55% esto ya lleva pasando 2 o 3 años y el sector más representado es el sector servicios con el 37,8% pero también hay otros sectores vinculados con nuevas tecnologías sobre todo el TIC que tiene el 21,2% luego por programas el más representado es el programa PyME sin embargo no en este año pero ya en breve será superado por los jóvenes emprendedores que cada año reciben muchas más iniciativas el programa PyME tiene junto del programa PyME la mayor antigüedad y tiene 682 empresas y están, los impactos de todas las empresas se clasifican por año de recepción se clasifican por programa de recepción se clasifica por sector, se clasifica por comunidad autónoma para que podamos ver desde distintas perspectivas como se han producido y materializado sus crecimientos tanto a nivel global agregado como a nivel desagregado en cuanto a la metodología como ya comentamos se trata de ver el crecimiento absoluto hasta 3 años después de la recepción y seguir el crecimiento hasta el año 2020 y después también pretendemos porque claro, el crecimiento obviamente puede deberse a la financiación recibida pero también puede deberse a otras causas exógenas que tienen que ver con el entorno y por eso es importante elegir y comparar los crecimientos con un grupo de control de empresas similares en el momento anterior a la recepción del préstamo esto es un trabajo bastante laborioso encontrar un grupo de control representativo para todas tantas empresas, tantos sectores y tantas localidades pero es un trabajo que es importante también pretendemos analizar de este conjunto de empresas 4.288 cuántas han muerto y también cuáles son especialmente exitosas y finalmente desde hace 3 años estamos estimando el efecto global de estos apoyos sobre la recaudación IRPF Seguridad Social e IVA para lo cual no nos fijamos solamente en lo que se ha generado de más por el crecimiento de nuestras empresas sino que solamente se considera el crecimiento diferencial con respecto a lo que han crecido las del grupo control como dije antes porque no solo la financiación de Nisa puede haber provocado o puede haber facilitado ese crecimiento y queremos que se tenga en cuenta ese otro conjunto de variables exógenas En cuanto a los crecimientos agregados pues hasta el tercer año el conjunto de empresas analizadas creó 13.827 nuevos empleos que si seguimos la trayectoria hasta el año 2020 eso supone 30.873 empleos y en esto hay que considerar que hay negativos es decir que hay empresas que al ser financiadas tenían empleo tenían ventas y luego murieron y entonces esto es en términos agregados el efecto neto es claramente positivo y en términos agregados en ventas este conjunto colectivo de empresas aumenta hasta 2020 en 8.526 millones de euros la facturación y en activos totales a más de 10.000 millones de euros bien hemos dicho que esto podría estar motivado por unos pocos empresas que han crecido espectacularmente por ello es importante ver si estos crecimientos desde el punto de vista individual son estadísticamente significativos por lo tanto hacemos un test de diferencias en medias en estos crecimientos tanto hasta el tercer año como hasta el año 2020 y vemos que hasta el tercer año todos los crecimientos son significativos el empleo por término medio cada empresa crecería 3,4 empleos en ventas medio millón de euros en margen bruto 257.000 en activos totales 722.000 y en activos inmateriales unos 150.000 euros pero si extendemos este análisis hasta el año 2020 se mantienen crecimientos estadísticamente significativos y además con alto valor de significación para todas las variables menos para activos inmateriales con un crecimiento de empleo de 7,6 trabajadores por empresa 2,3 millones de aumento de facturación y 1,2 millones en aumento de 1,3 millones casi en aumento de margen bruto y 2,5 millones en aumento de activos totales ahora como hemos dicho que estos crecimientos lo relevante es ver si de verdad otras empresas similares que no reciben el préstamo han marcado unos crecimientos que también son significativos y que son diferentes mayores o menores que los nuestros lo importante es ver en qué medida los de nuestras empresas las apoyadas por NISA han superado a las que no fueron apoyadas por NISA y en este caso vemos que para tanto el análisis hasta el tercer año como el análisis hasta el año 2020 todas las empresas perdón todas las empresas todas las variables analizadas han experimentado un crecimiento diferencial positivo en el grupo de empresas apoyadas por NISA frente a las empresas del grupo de control tenemos en el caso del empleo 3,8 empleos más hasta el tercer año 7 empleos más hasta el año 2020 o casi medio millón de 433.000 casi 474.000 euros más en ventas hasta el tercer año y un millón y medio más en ventas hasta 2020 en activos totales llegamos a superar en 2,3 casi 2,4 millones los activos de las empresas en el grupo de control si seguimos la evolución hasta el 2020 e incluso en activos inmateriales que desde la perspectiva solo de NISA no sería significativa desde la perspectiva de la comparación con el grupo de control sí que hay 750.000 euros más en activos inmateriales en las empresas que han que han apoyado que han sido apoyadas por NISA frente a las empresas del grupo de control por lo tanto cuando metemos un grupo de control en juego toda la evolución de todas las empresas se muestra como claramente significativa en todos los órdenes en todas las variables y estamos hablando de empresas invertidas en muy distintos momentos de tiempo y con momentos de crisis económica y no crisis económica por medio con distintos sectores con distintas comunidades autónomas recibiendo estos recursos que esa heterogeneidad y dispersión llevaría a que es difícil conseguir crecimientos significativos y de hecho en donde se obtienen crecimientos altamente significativos en los programas de más antigüedad como es PYME EBT o los fondos propios de NISA y en jóvenes emprendedores que esa diferencia no era significativa hasta hace bien poco empieza a ser significativa ahora porque ya empiezan a tener antigüedad el colectivo de empresas inicialmente aposentadas cuando estaban en el programa jóvenes emprendedores frente a este análisis de puro crecimiento hay que hacer un análisis de supervivencia y éxito global y en este sentido hemos detectado que hay 197 empresas que han tenido una trayectoria muy exitosa que definimos como tal cuando el crecimiento en empleo ha sido más de 100 trabajadores o el crecimiento en ventas ha sido más de 10 millones de euros excepto para empresas que han sido apoyadas en estadios muy iniciales en cuyo caso cuando han crecido en 50 empleos además han crecido o han crecido en más de 5 millones de ventas y además han tenido beneficios los dos últimos años entrarían también en este colectivo por eso es destacable que además del grupo de empresas apoyadas en el programa PYME que es el más numeroso y es el que más representado está en el colectivo de empresas exitosas hay que destacar que el programa de jóvenes emprendedores ya empieza a tener también algunos ejemplos en concreto 22 en este último estudio y estas 927 empresas crean casi tantas empresas como casi tantos empleos como el conjunto total que son más de 30.000 empleos o sea que solamente estas empresas ya permiten representar todo el programa de NISA y el resto está cubriendo las pérdidas de empleo de las que han fallecido lamentablemente que es lo esperable en actividad arriesgada como esta arriesgada pero necesaria y estas empresas sí que crecen significativamente en ventas una media 43,9 millones hasta el año 2020 y en activos totales casi 50 millones de más hasta el año 2020 o sea que estas empresas han pasado de ser microempresas o PYMES en el más estricto y sentido a medianas grandes incluso grandes algunas de ellas aparte de estas 197 seguimos otras que están evolucionando positivamente así que nos fijamos en los cuatro últimos años y vemos las que han crecido por encima de unos determinados niveles para hacerles un seguimiento especial y ver si pueden saltar próximamente al primer grupo que es el de las empresas exitosas en el apartado negativo destacamos que 42,9 empresas habían fallecido o habían desaparecido a finales del 2021 estos porcentajes están por debajo del 50-64% que es habitual en actividad de capital riesgo y también hay que destacar que este porcentaje ha bajado en este estudio con respecto al año pasado porque el año pasado estábamos siguiendo la vida hasta el 2020 y el 2020 lamentablemente el aumento de fallecimientos fue muy considerable por la pandemia este ritmo de fallecimiento de empresas de desaparición de empresas se ha reducido y eso ha permitido recuperar un poco niveles de estudio hace dos años en cuanto a bueno aquí estamos manejando recursos públicos hemos dicho el impacto pero hay que ver pues que compromiso de recursos públicos ha exigido esto en total en estas empresas se han comprometido 478 perdón 478 millones de euros y de esos 478 millones aquí estamos hablando no de las 4.288 sino de las 5.189 aquí estamos hablando todo el colectivo de empresas financiadas en ese periodo y aquí el análisis del seguimiento del estado de los préstamos marca que se ha recuperado el 56,5% de los mismos lo que no significa no se va a recuperar más simplemente que algunos préstamos todavía son jóvenes son préstamos a 7 a 9 años la mayor parte de ellos por lo tanto hay muchos que tienen todavía recorrido para recuperaciones posteriores y estamos hablando sobre recuperaciones por reembolso principal no estamos hablando de recuperaciones en forma de intereses de comisiones por cancelación anticipada o de otras comisiones que se reciben por éxito en este tipo de préstamos con lo cual si ignoramos las recuperaciones el coste por empleo creado hasta el año 2020 sería 27.000 euros por empleo y no digo gasto digo compromiso de préstamos sería 27.000 euros y ya efectivamente ese compromiso se ha reducido hasta 11.000 con las recuperaciones que se han materializado hasta mediados del año 22 que es lo que hemos analizado y en particular también hay que decir que desde hace tres años empezamos a ver indirectamente que está generando este programa con lo cual empezamos a ver la recaudación indirecta generada como dije antes estamos siguiendo tres conceptos el IRPF la recaudación de seguridad social y el IVA repercutivo diferencial para las dos primeras IRPF y seguridad social estamos considerando el empleo el empleo nuevo generado neto del empleo generado por las de grupo de control y sobre ello estamos aplicando el dado que tenemos todos los datos contables de esas empresas estamos considerando el coste por empleado incluyendo seguridad social separamos estimamos la separación de coste de seguridad social frente al IRPF y esa la parte neta de la coste de seguridad social lo llevamos a las tablas de la agencia tributaria para ver que impuesto hubiera generado cada empleo y se multiplica por el número de empleos el diferencial número de empleos generado y eso nos lleva a un total de 543 con 45 millones solamente en el periodo 2012 al 2020 es decir no hemos hecho este análisis para años anteriores que también tuvieron algún impacto aunque mucho más pequeño porque era menor el número de empresas que estaban entonces en funcionamiento en seguridad social la recaudación que es un problema que este año se está discutiendo mucho sobre la solvencia de la seguridad social la solvencia de la seguridad social depende fundamentalmente de la generación de empleos si no hay generación de empleo por mucho que aumentemos las cotizaciones sociales no vamos a hacer nada si no hablan en paralelo no estamos aumentando el empleo entonces esta recaudación es por la generación de empleo en esas empresas y por último iba a diferenciar el repercutido hay que decir que es repercutido porque el soportado no podríamos calcular para calcularlo hemos tenido que a cada empresa asignarle en función de su actividad principal un tipo de IVA concreto y a partir de ese tipo de IVA concreto sobre el aumento de facturación de las de apoyadas por EISA por encima de las no apoyadas por EISA o grupo de control hemos visto cual sería el hiperrepercutido que tendría de más el grupo de empresas apoyadas por EISA y suma en positivo todos los años menos uno en el año 2014 y el total sería 2.971 con 23 millones de euros aquí la crítica que puede surgir es claro pero no has considerado el IVA restando el IVA soportado que no lo podemos calcular pero no sabemos los tipos de IVA que recibiría cada empresa pero la explicación es muy sencilla si aparte que no se podría calcular para que este aumento de actividad obviamente tendría un IVA soportado pese a un IVA soportado también sería un aumento de actividad indirecto para las empresas que son proveedoras de las apoyadas por EISA por lo tanto en cualquier caso indirectamente hay un IVA repercutido que se convierte en soportado las empresas apoyadas por EISA por lo tanto me parece una cifra bastante robusta y si sumamos las tres cantidades exceden en varias veces lo que EISA ha comprometido en sus préstamos hasta la fecha en el total de empresas apoyadas que son solamente estas unas pocas de las mismas por lo tanto quiero recalcar que este es un instrumento híbrido entre recursos propios ajenos que es muy útil muy útil en un país como España para apoyar un mayor amánico de empresas sin que haya una fuerte dilución de los emprendedores en las primeras etapas porque si en EISA te pone el 50% de la inversión inicial eso supone que estás diluyendo en un 50% en ese momento eso ya es un 50% menos ya es algo maravilloso y luego que este efecto es persistente ¿por qué? pues porque a EISA quizá una buena selección y además consigue un alineamiento de intereses con los emprendedores que estos comprometen también una parte de la inversión porque apoyan el precio de capital en paralelo y luego que la cantidad de millones que se han invertido o comprometido más que invertido son millones que no son tantos teniendo en cuenta el efecto y encima se han recuperado directamente a través de los de los propios pagos de los principales de los préstamos pero en paralelo si analizamos el efecto indirecto sobre el incremento de actividad económica resulta que bueno pues sería una una actividad absolutamente destacable desde el punto de vista macroeconómico porque está generándose con una inversión un compromiso de fondos de unos pocos cientos millones se está efectuando considerando una recaudación fiscal de miles de millones y eso es algo que hay que destacar pero sobre todo que después de tantos años de analizar y seguir préstamos en ISA tiene un intangible detrás que es el conocimiento que ha adquirido sobre cómo apoyar a las empresas en todos estos años y yo creo que con esto sería suficiente muy bien profesor muchas gracias es fantástico siempre escucharlo y ver realmente los datos de lo que hace NISA de lo que hacen nuestros préstamos participativos dentro de poco como bien decías vais a tener que estudiar otras dos líneas la línea agro y la línea de emprendedores digitales y una tercera que aprobamos recientemente y que estamos en proceso de firma que ya vamos a lanzar este mes que está orientada a industrias culturales y creativas y audiovisuales junto con el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Economía hemos aumentado por tanto en torno a un 40% nuestro presupuesto con lo cual tendrás más trabajo y eso es fantástico para ti y para nosotros y sobre todo para los emprendedores y emprendedoras que como es el caso vamos a tener ahora es lo mejor de todo estas presentaciones siempre ver los ejemplos y entender realmente cuál es cuál es el valor de toda esta financiación pública gracias profesor muy bien pues seguimos con esta presentación y como decía antes yo creo que con una de las cosas pues más bonitas que podemos hacer cuando presentamos realmente el impacto de los préstamos de NISA este dinero público de los préstamos participativos de NISA que más allá de las cifras es ponerle cara y ponerle historia a todos estos a todos estos procesos de emprendimiento y a estas empresas y le vamos a dar la bienvenida a María y a Iván vamos a empezar presentando a María Gutiérrez es la consejera delegada y fundadora de High Work People Tech María es una viva imagen de emprendedora de perdón de mujer que se reinventa ella es ingeniera de montes pero después estudió psicología y bueno pues en su trayectoria profesional pasa en fin de ser decana del colegio ingeniero de montes en Asturias después emprender y desarrollar diferentes empresas y al final dedicarse a la psicología que es su pasión fundar su empresa y dedicarse a ver realmente como se enseña a las personas a concebir un trabajo y a concebir y a entender que trabajo se merece María la primera pregunta y te estamos presentando ahora luego ya iremos entrando un poco más en materia realmente si volverías a repetir como emprendedora o si lo hubieras hecho antes porque yo creo que repetir me vas a decir seguro que sí de hecho has repetido varias veces pero la pregunta en realidad es si lo hubieras hecho antes o hubieras empezado antes realmente yo creo que empecé lo antes que se puede empezar porque con 15 años ya ganaba más dinero que mi padre precisamente emprendiendo tampoco es que fuese la barbaridad porque vengo de una familia humilde pero vamos a decir mi actividad emprendedora empezó pues hace muchísimo hace ya 30 años o sea casi nada y desde entonces luego ya he puesto he creado cofundado siete empresas entonces este es mi séptimo proyecto empresarial y la verdad es que muy renovado o sea si lo habría hecho antes lo hice cuando pude lo antes que pude pero para mí sí es importante detectar que las personas puedan emprender cuanto antes porque es algo que yo creo que nace que nace que se tiene y que bueno pues es pensar bueno pues puedo aportar a la sociedad puedo conseguir mi propio dinero de alguna manera puedo conseguir que ese dinero fluya hacia otras personas hacia otras entidades y bueno al final creo que es muy enriquecedor personal y profesionalmente también sin duda que te gustan los retos ¿no? desde pequeñita y esto de Highwalk yo creo que francamente lo es casi por cuando lees lo que hacéis cómo se enseña a las personas a conseguir el trabajo que quieren y se merecen esto lo entrecomillo porque es lo que decís vosotros que quieren y se merecen ¿no? cómo combinas esas dos cosas y sobre todo cómo les enseñas bueno pues al final se trata de sanar las situaciones profesionales hay muchas personas vamos a decir que no están en el sitio que realmente querrían estar están haciendo las cosas pues vamos a decir siguiendo muchos patrones dejándose llevar y hay una parte de sanación a nivel psicológico para que la persona se encuentre bien y pueda desarrollar pues su carrera profesional pues con todo con todo el potencial y desarrollándose y eso es bueno para la persona y es bueno para las empresas porque esto parece el juego este de las sillas donde todo el mundo está descolocado ¿vale? donde muchas personas están en el sitio que no les toca estar y eso crea infinitud de problemas para las empresas sin duda ¿no? pero hay un factor ahí que quizás no depende solo de las empresas sino de cómo las colocas y hasta qué punto se pueden mover y se pueden se pueden ubicar donde quieren ¿no? pues yo te decía lo de conseguir no solo lo que se merecen sino lo que lo que quieren ¿no? mira ahí solo decir a responder a esa pregunta de una manera muy sencilla es si otra persona ya está haciendo lo que a ti te gustaría hacer es que es realmente posible hacerlo para ti tan solo necesitas sanar para convertirte en esa persona que puede estar en ese sitio ¿vale? hay poquísimas excepciones ¿vale? si quieres ser la reina de España o el rey de España no pero estamos hablando del 99,99% de los trabajos ¿no? quiere decir que la mayor parte de los trabajos ya existen lo que pasa es que tú estás en vamos a decir en el sitio inadecuado y estas son reflexiones y una sanación que tiene que hacer y digo sanación muchas veces porque estamos hablando de de verdad una sanación a nivel mental a nivel emocional que tiene que hacer la propia persona o sea las empresas no pueden decir oye mira tú es que aquí no estás mal no estás desarrollando todo tu potencial ¿qué hago contigo? eso es una reflexión y una sanación vuelvo a repetir porque me parece importante esa palabra que tiene que hacer la propia persona es un proceso personal ¿vale? que da como resultado el que estés bien en el trabajo que quieres gracias María gracias tomamos nota ya hablaremos pero aparte de eso vamos a seguir ahora con temas más tangibles o que estáis haciendo más tangibles yo esta parte la conozco también por mi lado profesional en la industria y vamos a hablar con Iván Taboga es el director financiero de Frenetic Frenetic es una startup dedicada a la fabricación de equipamiento eléctrico electrónica pero sobre todo con el objetivo de simplificar el magnetismo yo le decía antes a Iván que por mi lado profesional es verdad he tratado he trabajado con el magnetismo y si le faltaba un poco de sistematización que es lo que estáis aplicando bueno y luego ya podemos hablar de todo esto de inteligencia artificial digitalización y además no dejan de ser métodos realmente mucho más sistemáticos cuantitativos de trabajar con un fenómeno y físico que bueno que íbamos trabajando los ingenieros propiamente de una manera casi más intuitiva que realmente científica dicho esto cuéntanos un poquito más para que lo entendamos y lo entiendan todos que haces si Frenetic es una startup española que bueno empezó ya en el 2015 con nuestro fundador Chema Molina efectivamente trabajando en temas el mismo trabajando en temas de proyectos de electrónica de potencia entendí que uno de los cuellos de botella en este proceso son los magnéticos los magnéticos al final son inductores y transformadores es uno de los elementos llaves en todos los dispositivos electrónicos que sean el cargador del móvil el coche eléctrico paneles solares y todo y lo que se ve es que esta industria es muy antigua muy vieja como manera de trabajar como decías justamente tú ha sido digitalizada lo que Frenetic ha hecho en los últimos años es desarrollar una plataforma digital un software para diseñar los magnéticos dar las muestras y también conectar los clientes con la producción entonces es una plataforma end to end como la llamamos nosotros para permitir a los ingenieros electrónicos de diseñar magnéticos de manera más rápida y más eficiente por el tema también de la eficiencia energética está en todos los diarios todos los días y eso es lo que Frenetic aporta y bueno hemos tenido un crecimiento bastante interesante en los últimos años hemos devolado facturación estaba controlando esta mañana estamos ya en 56 personas y creo cuando el primer préstamo en ISA fue del 2015 creo que estaban cuatro personas entonces ha contribuido bastante nuestro pequeño ha contribuido en la adicional de empleo yo creo que sois una de las 88 que vais a saltar a las 197 bueno yo no lo digo no lo digo yo posiblemente porque van a seguir y vais a saltar entre otras horas porque tenéis un mercado global una aplicación global esto es fantástico estáis realmente demostrando que en España se hace tecnología se hace innovación me contabas que el propio Chema está ya bueno camino a Estados Unidos correcto de abrirse mercado allí porque las aplicaciones del magnetismo como bien has dicho tú has iniciado un poco cada vez son mayores siempre lo han sido la electrificación va desde la revolución industrial pero cada vez y ahora más con la digitalización que lo lleva asociado tenéis ese sello español obviamente que vais a extender y que va a hacer que crezcáis sin ninguna duda porque por eso nos hemos dado tres préstamos si no no lo hubiéramos hecho y vais a seguir creciendo y aumentando y tenéis también aquí miraba y leía un intento de que nos olvidemos del cargador del móvil ¿no? ¿cómo es eso? Sí al final es una de las aplicaciones más comunes para todos y ahí en este cargador hay creo tres magnéticos y alguno de estos tienen que ser customizados así que tiene que ser diseñado apósitamente por cada dispositivo por cada tipo de dispositivo y entonces ahí es donde Frenetica aporta aporta más valor y como decías bien no es solamente a nivel español 80% de nuestros clientes son en el extranjero Alemania Estados Unidos en particular y también algunos de nuestros partners de capital de riesgo son alemanes españoles así que como bien decías tenemos ahora una oficina en Madrid una en Valencia una en Múnich una en San Francisco que estamos creciendo y este tema de la expansión somos de Madrid yo no soy español soy italiano ya se entiende pero buena parte del equipo es española y nos gusta mantener este carácter de expansión español nos vamos a olvidar del cargador o todavía no del cargador todavía no vamos en cambio todavía no muy bien gracias Iván bueno ahora alguna pregunta un poco más corta para que nos contéis los dos María e Iván respecto a la financiación que al final es de lo que estamos hablando ¿cuál es la manera más eficiente de distribuir el dinero que os prestamos con Enisa ambos tenéis préstamo Enisa ¿cuál es la forma más eficiente de hacerlo? contanos María bueno en mi caso pues lo estamos orientando a marketing ¿vale? nosotros ahora mismo tenemos un modelo de negocio fruto de la innovación en cuanto a lo que son las terapias psicológicas específicamente en carrera profesional y empleabilidad que es muy escalable o sea al contrario de la psicología tradicional que va en horas persona ¿no? tantas horas tienes disponible pues a tantas personas atiendes de uno en uno nuestro modelo es escalable y también es internacional nosotros tenemos clientes de todo el mundo específicamente en América desde Estados Unidos hasta Argentina y en toda Europa entonces realmente queremos ampliar llegar a más público tanto a nivel internacional como a nivel nacional y por eso pues la manera de conseguir multiplicar ¿no? ese ROI está en inversión en marketing en nuestro caso muy bien en vuestro caso Iván ¿cuál es la forma más eficiente? ¿dónde has invertido? bueno ha sido en diferentes etapas pero más que más que todo en temas de I más D en temas de desarrollo de la plataforma digital como comentabas antes de módulos de inteligencia artificial que están en nuestro simulador y ahí es donde hemos invertido bueno la mayoría de los recursos que hemos hemos obtenido desde desde Nisa y bueno también de capital de riesgo como decía un tema que quería añadir también siguiendo el informe que hemos hablado yo creo que hay dos elementos del préstamo Nisa que para nosotros han sido muy importantes uno obviamente el más obvio recursos claro pero el segundo es la credibilidad porque también con inversores con inversores de capital de riesgo poder enseñar que has obtenido en nuestro caso tres préstamos en diferentes fases te da como un sello que has hecho las cosas bastante bien que tienes una credibilidad financiera que has hecho tu análisis y tus inversiones de forma de forma profesional y eso ayuda eso es un signal que no es tangible para volver al tema de los puros números pero es sin duda algo algo que Nisa tendría que destacar de mi opinión si no eso yo lo medí en una de las referencias de reputación que es acceder a una entidad financiera a largo plazo entonces sí que estadísticamente generaba una mayor reputación apúntate la parte estadística profesor porque igual tenemos que añadirlo también en algún estudio esta credibilidad también en parte medible evidentemente es más difícil de medir que otros elementos pero yo creo que podría llegar a medirse si se habla con fondos privados por qué invierten cuánto invierten si está en Nisa si no está en Nisa esto es algo que nosotros evidentemente en nuestro ministerio defendemos mucho dentro de la administración que no solo es el dinero al final el dinero es una excusa para generar creibilidad y también te obliga a un proceso de análisis de proyección financiera de análisis estratégica que al final en particular al principio de la empresa quizá no se hace siempre pues claro cuando se desarrolla ya un poco más en detalle pero al principio te obliga con este proceso de scrutiny que es muy detallado tenéis tres préstamos no lo irás porque quieres cuatro ya bueno tenemos alguna empresa que creo que ha llegado a cinco tenemos planes de crecimiento con cinco así que encantados de prestaros lo que os haga falta hasta un millón y medio eso sí después hay otros instrumentos y a vuestra pequeña cuña porque es importante estamos hablando de cómo crecéis de cómo de cómo estáis avanzando cómo nacéis como startups y José lo sabe profesor Martí Pellón porque hay otro reto que tenemos como país que es escalarlas y como continente como Europa bueno con un espacio digamos económico y político que es Europa que es darles el salto escalarlas ahí tenemos nuestro Nextech nuestro segundo fondo más grande de toda Europa es de Alemán impulsado por la Secretaría de Digitalización y gestionado por ICO en fin instrumentos financieros con los que creéis vosotros que es más sencillo emprender ahora que en otro momento tú María que llevas ya muchos años en la carretera con todo esto ¿cómo lo entiendes? ¿cómo lo ves este momento? Sí creo que ahora es un momento dulce para emprender porque bueno pues hay muchísimos canales de llegada unos canales de exposición por supuesto que la competencia también es muy alta y muchas entidades ¿no? que precisamente se han aprovechado que nos estamos aprovechando de este fácil acceso a lo digital pero por otra parte a mí siempre me gustan las oportunidades ¿vale? siempre que hay oportunidades pues dices bueno pues nada ahí estaré ¿no? me parece mucho más difícil cuando las cosas están difíciles ¿no? y tienes que pues superar los obstáculos del propio emprendimiento de lo que es la propia actividad más las dificultades de por ejemplo acceso o de visibilidad en estos momentos me parece que que hay muchísimas oportunidades y simplemente pues vamos a decir que el reto está en canalizar los recursos para ver cuáles esas oportunidades son las que mejores rendimientos ¿cómo lo veis vosotros Iván en el momento actual? bueno hay obviamente temas macroeconómicos que complicados pero eso siempre van a estar y trabajando globalmente no puedo pensar que en todos los lugares las cosas vayan bien pero veo personalmente eso es bastante nuevo aquí en España desde dos años pero veo mucha mucha actividad muchas startups muy muchas startups interesantes y muchas actividades que también en ISA obviamente suporta pero he tenido la suerte de vivir en diferentes países he ido en Silicon Valley donde obviamente todo el mundo pensa que todo es sencillo es fácil y cada uno sale con una idea genial pero veo aquí de verdad el contexto de la startup de la emprenditoría es muy interesante y muy vivo muy activo muy bien seguimos con otra cuestión recurrente en estos tiempos que también parece que la hemos inventado ahora y que no existe antes que es esta palabra el talento el talento que viene a ser el conocimiento la formación de toda la vida la capacidad de desarrollarnos la educación pero bueno es verdad que cuando se vive un momento de tanto cambio una revolución digital y energética como la que vivimos ahora que es doble la capacidad la educación la capacidad de generar nuevas ideas nuevos proyectos el talento en definitiva exacto pues es más importante ¿no? ¿cómo lo manejáis? bueno en tu caso además es que es la materia prima ¿no María? de lo que de lo que hacéis ¿no? pero ya más allá de eso internamente en vuestra startups ¿cómo lo estáis trabajando? ¿cómo tenéis acceso a ello? si encontráis dificultades ¿falta algún tipo de formación? ¿cómo veis esta parte? bueno en nuestro caso a ver creo que fíjate más que la formación que por supuesto es un factor que pues las personas tienen que saber su profesión ¿no? conocer su profesión lo que creo que es mucho más importante o más relevante es el encaje en valores y aquí ya me voy a poner un poco más psicológica que es el nivel de consciencia de la persona o sea cuánto de alejada está del miedo ¿vale? por decirlo de alguna manera cuando las personas tenemos miedo nos aferramos nos y nos apocamos nos volvemos dependientes y tenemos miedo de que pues vamos a decir no voy a hacer esto porque puede causar esas consecuencias el miedo nos hace estar todo el rato sobrepensando nuestras acciones qué consecuencias tendrán y cómo volverán otra vez las consecuencias nos mete en un círculo de anticipación ahí está la frontera entre el miedo y la temeridad también porque es un mecanismo de defensa en parte bueno podría verse de otra manera porque no te hace falta para tener las cosas claras no te hace falta tener miedo ¿vale? para saber lo que tienes que hacer no te hace falta el miedo voy a poner un ejemplo muy cortito ¿vale? a que vosotros cruzáis la calle sin miedo ¿tenéis miedo cuando cruzáis la calle? no ¿verdad? es un acto normal y corriente sin embargo sabéis tomar las medidas de precaución para que nos atropellen coches pero sin miedo ¿entendéis? otra cosa sería como los niños pequeños cuando están aprendiendo a cruzar que van aterrorizados y no saben si cruzar la calle o no si los adultos cruzásemos así la calle estaríamos totalmente paralizados todo el día con todas las cosas que hay es decir se pueden hacer las cosas con prudencia pero el miedo no es necesario entonces cuando las personas están en un estado anímico llenas de miedo por mil cosas que en la mayoría de las cuestiones ni siquiera esa persona lo sabe ¿vale? su rendimiento profesional es bajísimo bajísimo porque está muy lejos de alcanzar y desarrollar todo su potencial entonces da igual todas las cosas que sepa que no las va a poder ni mostrar ni desarrollar y al final se va a convertir en una carga para sí misma y para la empresa entonces por supuesto que tenga la competencia técnica sí pero para mí ya no es que encajen valores antes pensaba que el encaje en valores importantísimo sí pero el miedo no puede estar presente o sea cuanto menos miedo mejor tenga la persona bueno es realmente interesante lo que dices ¿no? porque es verdad que más allá de competencias técnicas evidentemente como decía estamos en un proceso de cambio además de incertidumbre por muchos motivos ¿no? entonces si cabe quizás este elemento que dices tú del miedo es todavía más importante ¿no? porque si siempre ha existido ahora cuando ves que todo cambia y demás es algo realmente interesante que lo cuentes ¿no? para manejar las organizaciones ¿no? y cómo gestionas a las personas ¿cómo lo veis vosotros? sí efectivamente es uno de los retos bueno uno de los temas que hablamos más día a día en la compañía el tema de la selección de la detención y también obviamente del desarrollo del talento porque al final yendo creciendo tienes que añadir gente y para volver un poco al tema el tema técnico hay muchísimos ingenieros en nuestra plantilla y por suerte aquí en Madrid hay muchas buenas universidades técnicas pero pues hay la parte de llamamos soft skill llamamos como de encaje cultural también en la empresa y eso es lo más complicado de evaluar antes y lo más complicado de evaluar durante el trabajo como tú dices puede ser que la gente no sé parece que se encuentra bien o no pero al final también su performance y su manera de contribuir en la empresa puede cambiar mucho a segundo como se encaja y ese tema creo que también ha sido de un lado el tema del trabajo remoto ha ayudado mucho abriendo posibilidad de fichar gente en toda España en todo el mundo pero del otro lado es un reto a nivel de cultura de empresa a nivel de manejar las cosas de la misma manera entonces sí no faltan los retos no faltan eso sí pero es verdad que es un tema importante porque por ahí por ahí pasa todo lo comparto plenamente como CEO que soy también aunque en este caso no de una startup sino de una empresa pública pero efectivamente son sin duda grandes retos que tenemos que resolver antes de dejarte José para que concluyas y nos contes alguna cuestión les quiero preguntar a ellos porque han crecido mucho y de una manera exponencial bueno cuáles son vuestras metas ahora a dónde queréis llegar bueno por mi parte lo que creemos es realmente crecer y expandirnos hasta conseguir cambiar realmente la forma en la que se entiende la terapia psicológica o sea creemos que es un modelo el que se está haciendo ahora mismo que está obsoleto que hay mucho recorrido ahí hemos innovado muchísimo con fondos propios o sea nos hemos gastado mucho dinero y mucho aprendizaje y mucho cambio y realmente queremos expandir el modelo que es muy escalable que es muy internacional y queremos que realmente pues millones de personas utilicen nuestro sistema y si no os curáis a todos os quedáis sin trabajo o sea hay que medirlo seguro que se puede pivotar no te preocupes que surgirán nuevas oportunidades seguro 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 Iván vosotros que retos que metas bueno tenemos obviamente objetivos muy ambiciosos y ya pensamos de ser un poco una referencia en el mundo de los magnéticos pero nuestra nuestra idea es ser la empresa que pueda ser de referente y también ayudar a la acelerar la electrificación porque cada día que se habla de todos los temas ambientales hay sectores que aunque no puedan parecer a primera a primera vista pero al final pueden aportar mucho en términos de eficiencia energética y ayudar a todas las empresas a tener mejores soluciones a nivel de energía Muy bien dos empresas y dos emprendedores emprendedoras fantásticas bueno antes de terminar quiero sí que quiero comentar una cuestión María respecto a emprendedoras porque tú eres mujer y es verdad que seguimos teniendo una brecha no lo había dicho cómo crees que puedes que está afectando todo esto o cómo se puede impulsar que haya más emprendimiento femenino nosotros tenemos una línea en este caso específica pero cómo ves a las mujeres además desde el plano tuyo que ya no sólo como emprendedora sino como psicóloga que trata todo esto cómo les ves de empoderadas de mentalizadas de que realmente su rol es otro distinto al que tenían en otro momento bien pues mira me alegro que me ha gustado bueno aquí voy a intentar no enrollarme pero en mi carrera profesional he visto dos puntos de vista claramente diferentes como ingeniera dedicado 18 años de mi vida a la ingeniería lo que es bastante he estado rodeada básicamente de hombres y ya pues desde el colegio de ingenieros y demás pues un mundo vamos a decir muy muy masculino muy muy masculino al sumergirme en la psicología y además por ejemplo también formo parte de de GECOM la asociación de directivas y consejeras en España que el 95% somos mujeres somos más de 1300 en toda España pues realmente he conocido más la parte femenina vale o sea entonces me he pasado muchos años conociendo la parte masculina muchos años conociendo la parte femenina ¿qué hay de diferente? volvemos a lo antes el miedo las mujeres hemos sido entrenadas para ser mucho más esa prudencia revestida de miedo vale hay mucho miedo debajo entonces la parte de eso no lo voy a hacer por si me equivoco vale esa prudencia es no voy a cruzar la calle porque igual me matan un coche no pero pero que no pasa nada que puedes cruzar ya pero no me atrevo prefiero que me lleve alguien o que me pasen volandas ¿no? entonces eso en las chicas y las señoras ya con la edad que tengo ya una señora es increíblemente habitual y los hombres es como mucho más bueno no pasa nada ya te apañarás para cruzar la calle ¿vale? no tienes que tener tanto miedo y de hecho los hombres tienen generalmente por lo que en mi experiencia menos miedo entonces claro el miedo es el principal impedimento para la acción para cualquier acción el miedo lo que hace es dejar a las personas rum 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 en la fase de ideación continuamente pero sí que conozco muchas mujeres fantaseando con emprender o sea sí que lo piensan ¿vale? sí que lo piensan y le dan vueltas y si yo emprendiese y si yo emprendiese pero a la hora de cruzar la calle prefiero que me vengan a buscar al coche o que vaya al autobús y me da la vuelta y que tal pero yo no cruzo la calle entonces desde mi punto de vista mi experiencia es lo que por eso muy bien pues muchas gracias María dos empresas fantásticas seguro que alcanzáis vuestras metas y pasáis a ese grupo de las 197 ¿no? José estamos convencidos ¿no? las conocemos bien las hemos financiado hemos visto sus modelos ellos lo han explicado y realmente están escalando y creciendo cada vez más y bueno pues te dejo que concluyas José cuéntanos dales algún consejo si te parece o haznos alguna reflexión consejos con la parte práctica de toda la teoría que habéis trabajado ¿no? no las cosas que se han comentado son importantes en este proceso de crecimiento además de financiación es muy complicado para empresas pequeñas atraer talento y el talento es fundamental para poder tener una escalabilidad a lo que estáis planteando lo que estáis buscando la atracción la atracción de talento es un reto porque las personas con talento no a veces no se van a ver atraídas por algo pequeño entonces hay que conseguir y en ISA también apoya en ese sentido de reputación que si está en ISA detrás si está capital de riesgo detrás es porque esta empresa puede pero esa atracción de talento es a partir de cierto momento casi tan importante como la atracción de dinero y como habéis comentado vivimos un momento dulce en emprendimiento porque se han dado muchas circunstancias en paralelo que están ayudando a que ese ecosistema nazca pero también hay que destacar que desde 2015 estamos teniendo porque nuestro problema fundamental es que no tenemos un mercado como el Nasdaq y entonces si no tenemos un mercado como el Nasdaq no se puede crecer al ritmo que necesitaríamos crecer para poder competir pero que desde 2015 y no sabemos muy bien por qué pero sí que puedo decir que es un hecho que tenemos bastantes unicornios bastantes proyectos de unicornio y fundamentalmente están siendo financiados por rondas impresionantemente grandes de decenas y hasta cientos de millones de euros por inversiones indicadas de inversores extranjeros de private equity y capital riesgo y que eso nos ha marcado la diferencia en la explosión del mercado de venture en España por ejemplo el mercado italiano ya no en los últimos años son cinco veces más bajos que el español porque este efecto que no sabemos bien por cómo ha salido ha pasado y ese efecto nos ha permitido tener estos ejemplos de de crecimiento exponencial crecimiento internacional que a veces termina con adquisición internacional como la la empresa del Iberi que todos conocemos de Globo pero que en otros casos termina con puede terminar con colocación en bolsa y bueno pues una generación de valor estable para toda la economía y de referencia de España como origen de emprendimiento entonces todas las escalas son importantes lo importante es que antes de abajo estéis construyendo en crear ecosistema para las recién nacidas los jóvenes emprendedores jóvenes emprendedoras y a partir de ahí se está financiando seguimiento hasta un cierto nivel y ahí entra el capital riesgo y el siguiente nivel es el capital riesgo internacional porque lamentablemente no tenemos mercados de valores que nos apoyen Ernestec ahora yo creo que puede ser una oportunidad y el European Tech Champions Initiative el fondo que ha lanzado también varios países entre ellos España con el Fondo Europeo de Inversión pero efectivamente el mercado europeo no estaba en ese momento ahora sí empezamos yo creo a estarlo así que con todo esto seguimos y hasta el próximo año que sigas estudiando José nuevos casos de éxito como son los de Iván y María muchas gracias muchas gracias